¡Watch out! ¡The floor is lava! Miren, por 20 gemas nos llevamos este grandioso legendario Así estamos Así es la suerte que tenemos Pues nos faltaron 20 gemas, pero no pasa nada No pasa nada porque pronto, como les venía contando pronto Vamos a tener un nuevo legendario Como les venía contando, no Como les iba a contar Porque esa es una de las cosas más importantes que tenemos para hoy Esperen y recojo acá los recursos Y les muestro Pues en la carrera Vamos muy bien, gracias a los compañeros Miren, en las dos cuentas muy bien Obviamente no vamos de primeros en esta cuenta Porque pues el equipo no se prestaba Miren que los primeros llevan 17 vueltas Pero estamos en una excelente posición Vamos de terceros Vamos de terceros De verdad, muchas gracias también a todos aquellos compañeros Acá está Y si nos logramos mantener Nos vamos a llevar a Baruna Que alegría tener este legendario agua En nuestro equipo de Maxilandia Pues ya tenemos un legendario agua Pero sería genial también acompañarlo con otro Y si no, si logramos mantenernos Nos llevamos a Baruna Y si no, nos llevamos a este legendario magia Lumona Que también vale la pena La verdad, cualquiera de los dos Nos valdría la pena para involucrar en el equipo Así que muy contentos por ese lado Ahorita estamos acá en el esfuerzo conjunto Del cruce de los épicos Y tenía ganas de pagarlo, bros Pues son 80 gemas Que nos asegurarían avanzar Un poco Y seguir haciendo los otros ítems Para, pues como decirlo Como para asegurar la posición Para llevarnos a Baruna Puesto que miren, el otro equipo lo tenemos acá muy cerca Entonces no sé, bros Ustedes que creerían Si valga la pena pagar Serían 80 gemas Para asegurar Como la posición Y llevarnos a Baruna O sea, saldría Baruna como por 80 gemas O sea, pues no sé, bros Ustedes me dirán si vale la pena O si la seguimos guardando Porque se viene otra isla No olviden que después de esta carrera Tenemos isla progresiva Así que bueno Ya ustedes me dirán que hacemos Ponemos por acá Este cruce Y nos vamos a hacer Unas batallitas En el mapa de aventuras Para la ocasión de hoy Porque tenemos El nuevo jefe Pues he estado avanzando Un poco en el mapa Y casi siempre he querido Dejar el jefe Para que lo juguemos juntos Y pues no he avanzado más Por eso, bros Así que vamos a darle Al jefe Igual tenemos muy buen equipo Tenemos tan buen equipo Que creo yo Que estas tres oleadas Pues no sé No van a ser tan complicadas Pero bueno Vamos a darle Son cinco gemitas Y bueno Punticos para seguir Mejorando los niveles Ahí está el equipo Y es que ya lo teníamos Pues sí, bros Ahí está el equipo Claro que No me voy a llevar A Nautelius La hermosa ballena azul Sino que me voy a llevar A Paco Pues Paco tiene Más nivel Bros Y siento yo Que es mejor Llevarnos Los más poderosos En este caso Estos son los tres Más poderosos Me falta ruñar Es que como que Me falta más Vamos a darle Vamos a darle De una vez Vamos a sacar Las runas Vamos a equipar Y a Dormilón O sea es que Dormilón Merece sus runas Ahí estamos Dormilón Ya voy a equiparte Oh miren De nivel cuatro Podremos ponérsela Oh sí Podemos poner Claro que esto Se la voy a dejar Al legendario Max Una para Dormilón Y ya no más Una nivel tres Y una de velocidad De nivel tres Vale, vale, vale ¿Qué tal? ¿Qué tal esto? Miren Nos gastamos Quinientos Y le ponemos Nivel cuatro Por acá Nos gastamos Cien Y ponemos Oh Esta no la podemos Colocar Una grupal Una grupal No, no, no Debo mejorar Por ahora Esta grupal No, no, no Le da más la individual Por ahora Esta individual Vamos, vamos Logramos ponerle La de nivel cuatro Y a Dormilón También Así que vamos Reforzados Por este lado Venga para acá Nos vamos Con la primera Oleada Y miren Con esa runa Quedaste un poquito Poderoso Goku de hielo Un poquito Un poquito Un poquito diría yo Que muchísimo Quedó super poderoso Que bien Que bueno Por ese lado Y es que vamos Avanzando a tope Con este equipo Y pronto Nuestro nuevo Legendario Es que estamos Me tiene muy contento Esta serie También por el apoyo Que le dan Y miren Ya venimos Contra el jefe Pues sabes algo Amigo Te congelo Así estamos Te congelo Por este lado Con Dormilón Le damos Con toda Por acá Perfecto Paco Lo dormimos un poco Ahí está Turno perdido Y seguimos Dándole con toda Es que Dos mil Por este lado Vaya Es que no se hace Para nada complicado Y eso que es El jefe del mapa Pero para nosotros No hay nada No hay ningún jefe No hay nada Tan poderoso Es que estamos Oye Max De verdad que sí De verdad que sí Amigo Ahí estamos Yo creo que Paco No, no, no Paco no tiene la fuerza Para llevárselo Le faltaría Es que a Paco Le falta un ataque Le falta buscarle Un ataque Bien poderoso Y ponerle Las runas Igualmente Yo creo que Paco Ya pronto Lo sacamos Ya pronto Involucraremos Nuestro nuevo Legendario Ahí estamos Y vale Nos llevamos Al jefe O sea Pero a tope Tres estrellas Creo yo que estoy sacando Más puntos Miren Estoy sacando más puntos Que con la cuenta principal Esto sí es de sorprendernos Bros Esta cuenta viene reforzada Y vaya Que todavía No sabemos Qué vamos a hacer Con esta cuenta Puede ser un sorteo Puede ser un premio No sabemos No sabemos Pero bueno Seguimos avanzando Entonces Vamos a darle Otras batallitas Por acá Que estas son las primeras Del otro mapa Se hacen un poco Sencillas Por decirlo así Pero vamos a darle Para avanzar Para ganarnos punticos Seguimos mejorando Los niveles Nivel 33 Creo que al nivel 33 El que fue el que nos dieron Ahora Ya podemos subir De nivel El templo De metal Para poder subir A Nautelius La hermosa ballena azul Así que Muy atentos Con eso También quería decirle Bros Que ha pasado Que no hemos podido Comprar Ni otro obrero Ni hemos mejorado La torre de eclosión Eso me tiene preocupado He estado esperando Los cofres Para gastarnos Las gemas En el cofre monstruoso Pero no No han llegado Así que No sé si desean Que compremos Otro obrero Ya sería hora Para tener el cuarto Puesto que los tenemos Trabajando a tope Mejorando las hábitas Mejorando todo Saben que Hablando de eso O sea Me dieron ganas De mirar Lo del templo De Nautelius El templo Metálico Venga para acá Giramos esto Una runita Vale, vale, vale Pues como les contaba Acá lo tenemos Templo de metal Mejoramos Y sí Ya podemos Mejorarlo Al nivel 2 Y es que esto Nos sirve Para subir a Nautelius Y bueno Y todos los que son De elemento metal Al nivel 30 Y pues nada Que era la otra Que les contaba Que Que el obrero Es que no sé Miren bros O esperamos Que se ponga en promoción O lo compramos En 100 Vamos a comprar Otra granjita Ahí estoy Compré una isla Oh Eso no se los había contado Oh Max Pero como no habías Contado eso Pues sí Así fue Compré esta isla Y estoy tratando De limpiar Vamos a limpiar esto Ahí quedó ocupado Ese obrero Y vamos a darle Entonces al mapa Pues sí Max Compré otra isla Y estoy tratando De avanzar En lo posible En En esta cuenta Tratando de jugar Lo que es los mapas Jugando Pues alguna que otra Mazmorra Para ganar gemas Ustedes saben bros Que en esta cuenta Está prohibido Comprar gemas Prohibido Esa es la idea Principal De la serie Tratar de ganarnos Los eventos Y lograr adquirir Los recursos Con lo que el juego Nos va brindando Así que bueno Nos queda una batallita Una batallita más Y tenemos Las batallas De Pues las que avanzamos Hasta ahora Las que nos dieron Hasta ahora Venga para acá Contra los pandas Venga para acá Es que se nos facilita Necesito otro Que nos tenga un grupal Porque estos amigos Lo que es dormilón Y Paco Tienen puros individuales Necesitamos otro grupal Bros Venga para acá Un grupal Sería ideal Para Como decirlo Como Para lo que son Las mazmorras Y estas cosas Es más fácil Avanzarlas Con monstruos grupales Tres ataques grupales Dos ataques grupales Y llevarnos al enemigo Vale vale Pero no pasa nada Poco a poco Vamos obteniendo Las cosas En Maxilandia Maxilandia Apoyadísima ¿No? Brindándole Mucho amor Ustedes Muy contento Por eso Y bueno Espero sigan así Dejando su suculento Like Para seguir trayendo Capítulos muy seguido Estoy muy ansioso Que vuelvan a colocar Los cofres Bros Porque para eso Tenía guardadas Las gemas Tan 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 Vamos a ver Una cosita No sé si en la próxima Actualización De los cofres Nos coloquen El monstruoso O si de verdad Ya no nos lo van A colocar más Acá debería estar Donde está El de las reliquias Pero bueno No tengo todavía Monedas Para comprar Este cofre De la guerra De equipo Así que por eso No lo he hecho Y vale Creo yo Que vamos a dejar Hasta acá El capítulo De Maxilandia Espero les haya gustado Y lo sigan apoyando Para atraerlo Regularmente Y verdad Muchísimas gracias También a todos Aquellos que me dejan Comentarios geniales Estoy muy pendiente De ustedes Y de todas Aquellas cosas Que me aconsejan Recuerden que yo soy Max Tuning Y nos vemos En el próximo video Chao Chao I'll never forget This day Chau Chau